La boda de Kei Nati ¿Qué es eso? Que hoy sea la boda de Kei Nati Contribuyó con 9000 puntos Su madre Uri millonario Uri millonario de gotufitas Bueno El día de hoy Vamos a casar al Kei Ber y Nati Aprovechando la presencia de Nati aquí Ya que nunca está presente Acepto, acepto Nati Acepta usted Kei Ber, pásame tu nombre completo ahí Pásame tu nombre completo por Whatsapp Prometo que lo digo una sola vez ¿Cómo te quieres casar? ¿Necesito tu nombre? Dos horas después Sería esta, ¿no? Sí, ahí está Listo Dos horas después Hoy tenemos aquí a los presentes Kei Ber, 167 piso bajo Y Nati Mesa Para unirlos de por vida En las buenas y en las malas No vale, no vale No jodas, esta no sabe casar Fue mi culpa que eligieran mi stream Que me eligieran a mí para casarlos No, ¿verdad? Ah bueno, Kei Ber Mejía Y Nati Mesa Kei Ber ¿Aceptas a Nati Mesa Como tu futura amada Y esposa Para toda la vida? Ok Nati Mesa ¿Aceptas a Kei Ber Mejía Para amar En las buenas y en las malas? Nati Mesa Esperamos por tu respuesta Creo que es Nati Creo que es Nati Acepto ¿Alguien se opone A este sagrado matrimonio? Bueno Ya que nadie se opone Salieron como cuatro personas Que se oponen Pero no van a cortarle Este matrimonio Hoy aquí A los presentes Continúen Kei Ber Puede besar a la novia Nati Puede besar al novia Al esposo Ya son esposos Casados Ahora Que ya son marido y mujer Ah no mentira Los declaro marido y mujer ¿No? Ahora sí Estúpidos Creen que no Van a perder la vida 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 Vida